hola preves como andamos chicos sean bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno prácticamente viene este lugar para dormir pero obviamente seguimos con la misión chicos de encontrar un petera macho vale un machote vale así como me gustan vale por lo cual pues vamos a ver si ahora tenemos suerte me quiero ir de este lado de hecho viene para acá porque allá donde fuimos en el episodio anterior amigo pues una suerte pésima tuvimos no y a ver si de este lado del charco a ver si nos va un poquito mejor la verdad sabes ya me conformo oye amigo ya me conformo con un nivel 170 o algo así esa tampoco no me voy a volver loco y encontrar un macho 250 o algo así porque si no imagínate me voy a durar cuatro episodios buscando un petera sería bastante lamentable aunque también les tengo que hacer una pregunta chicos o sea lo malo es que a ver ahí está uno mojo 100 135 vale si fuera un poquito más si no encontramos uno pues vengo por este o sea no me importa les tengo que preguntar algo amigo o sea para poderlos montar como me gusta como me encanta necesito ser nivel 38 o sea que eso me va a costar una barbaridad pero también lo puedo montar ya si compro la curtidora de piel prácticamente puedo tener la montura de petera o sea y básicamente les quiero decir eso si si me dan permiso oye me siento me siento como cuando tenía 10 años amigo le tiene que pedir permiso a mis padres no para hacer algo no básicamente pedirles permiso de que me dejen comprar la curtidora y solamente para usar para tener una silla de un petera amigo porque si no va a ser una locura sabes y me gustaría mucho porque con la montura voy a poder acomodar a los peteras como yo quiero para poderlos criar para poderlos mover etcétera sabes porque si no amigo como lo voy a hacer o sea va a ser una barbaridad absoluta no pero bueno en fin ya será cuestión de ustedes que me digan sí o no o bueno al final de cuentas yo hago lo que yo quiera no pero bueno siempre siempre es sano pedir permiso claro que sí chicos oye qué bonito el amanecer no del juego la verdad es completamente sorprendente la cascada ojo saltamos oigan el raptor es muy bueno van a andar aquí en tierra y así es muy bueno y también en bajo el agua es muy bueno o sea un rato amigo yo antes decía bueno un rato ojo un bronto de qué nivel eres crack este este bronto es jesucristo no nivel 435 o sea ni se me que ni se me vaya a ocurrir pegarle o sea ni nos así lo puedo matar hay que ser honesto si puedo pero para qué o sea no no vale la pena amigo voy a gastar las 100 flechas que tengo voy a posiblemente a lo mejor delta puede morir no 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 para qué el premio la verdad es muy poco sabes aunque esta zona amigo no me gusta mucho venir porque es bastante peligrosa hoy como saco la antorcha no oye quiero seleccionar el mendigo catalejo amigo y selecciono la antorcha una locura no con mis dedos traviesos valemos a por acá porque ya es pura nieve entonces no creo que en la nieve a lo mejor si hay peteras pero es mejor por acá amigo porque no tengo buena armadura para para el frío que muchos me han dicho que también una nutria la nutria entonces sirve para protegerme del frío y del calor hoy está bastante rota no entonces no y aparte te la puedes poner en el cuello no o sea no es un dino que realmente te moleste mucho no oye a lo mejor si veo una nutria la tameo ojo un carno me gustaría también también es que a mí me gustaría también todo o sea me gustaría tener todos los dinos chicos un gallimimus bueno nivel basura no que de hecho ustedes me dijeron que tiene que también un gallimimus de nivel alto para que valga la pena no pero amigo es que con esta suerte que me cargo tú crees que va a encontrar un gallimimus de nivel alto yo creo que no eh oye acá hay muchos peteras eh a ver pero suena peligroso amigo debo tener cuidado que que nivel es ahí está un raids no a ver ahí está un raids amigo que nivel eres a ver si te puedo eliminar a ver por favor nivel 30 no no antes si lo puedo matar no sin ningún tipo de problema no chicos vamos para allá vamos camán vamos todos para allá así fácil a ver por favor no aquí que se voltee no hombre aquí que me haga el rugido amigo estás más que muertín eh aquí que ruja amigo a ver este que eres nivel 60 bueno a lo mejor te doy unos golpecillos no para que te largues de aquí no te largues de mi vista vale eh a ver este crack de qué nivel eres de nivel 60 hembra bueno bastante malo eh vamos a seguir buscando chicos pues no nos queda de otra pues ya 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 que estamos aquí y en este ojo de curo eh a ver nivel 45 vaya basura no de aquí no me voy a ir chicos ahora sí sin encontrar un petera eh no me voy a ir amigos ahora sí zafo eh un reds ahí hoy está guapo el reds eh color rojo así sangre oye mendigas mega luceras esas esas avispas eh siempre que aparecen chicos hacen que el juego se me trague poquito eh que me vaya con poquito lag la verdad eh está bastante raro también las arañas y cosas así bichitos de hecho los escorpiones también hacen que me den lag el juego una barbaridad absoluta eh lo bueno es que ya viene el nuevo armóvil amigo esperemos que realmente la optimización sea bastante buena eh sea bastante chida porque si no pues oye volver a empezar o sea será prácticamente lo mismo pero con otros mapas no vale eh por esta zona no no tiene pinta oye está guapísimo eh está guapísimo el juego amigo eh la vista que tiene ya me imagino el nuevo armóvil amigo cómo va a estar eh va a ser una barbaridad una locura no bastante chula amigo bastante chula bastante guapo eh o sea cuando salga el juego chicos yo me voy a hacer tres pajas o cinco pajas aproximadamente o cada minuto eh hasta quedarme seco sabes que no hay más oye ese drop lo podré agarrar yo creo que si no es azul no yo creo que si no a ver vamos a ver si tenemos suerte chicos que no recuerdo a qué nivel los podía los podía agarrar así los puedo agarrar vale perfecto nada vaya basura no un plano no un plano de una pica que prácticamente ni uso amigo una barbaridad vaya drop basura ni siquiera ámbar me dio eh creo yo que no me ámbar no no me dio ámbar no no vi que me saliera ámbar la verdad eh vale aquí estamos en esta zona amigo que también es una zona que debo de tener bastante cuidadito ojo ahí está un raptor lo podré matar amigo a ver vamos a ver si lo puedo atinar no le quiero no quiero lastimar el otro vale perfecto oye esta ballesta está muy god muy buena la verdad me gustó amigo me gusta me gusta me gusta claro que sí crack claro que sí vale perfecto oye gane acabo de decir sí no bueno chicos se vienen cositas se vienen cositas ojo aparecieron brontosaurios delante de mi cara no vale perfecto ver nivel qué nivel 180 eh me gusta eh nivel 225 hembra yo creo que ese tera está bien no chicos nivel 180 es que la verdad o sea no está mal no no está mal nivel 180 está bien amigo yo creo que voy a también a ese chicos vale vamos a también lo y es macho vale perfecto vamos a también lo tenemos boleadoras la agarramos perfectísimo ahora sacamos el arco y le damos uno en la cabezona y a la primera cosa este arco está muy bueno eh muy bueno para dormirlos eh saben que me gustaría a ver este este es un nivel muy alto amigo me gustaría matar un bronto eh saben para qué para conseguir lo que viene siendo la carne prime eh la carne prime amigo está rotísima para tamear eh rotísima es que no es necesario ni siquiera el kibe con la bueno si es necesario el kibe si no tienes bálsamo si tienes bálsamo por 10 y aparte usas carne prime no es necesario un kibe no lo es amigo no lo es pero me gustaría porque a ver cuánto nivel puede subir con carne normal no sé un 10% o algo así la verdad no tengo ni idea eh pero si me gustaría matar algún dino amigo que me dé carne prime sabes a ver esos brontos no los puedo matar porque me van a matar no a ver se me complicaría yo creo a lo mejor no me matan pero se me complicaría pero esos brontos si dan carne prime eh no sé amigo es que no me gustaría durar aquí mucho eh aunque bueno mucho lo que hacen es el el bug de la cama no la verdad eh pero bueno que flojera andar encerrarlo dormir o sea me da flojera amigo si tengo bálsamo mejor uso bálsamos no vale perfecto vamos a listar aquí el arco porque si las dudas eh aunque la ballesta es muy buena es muy lenta para recargar sabes entonces por lo cual si me puedo proteger pues está bien eh vamos a buscar algún dino chicos que podamos eliminar y que me pueda dar carne prime sabes un poquito de carne caray es que nomás ocupo como dos o tres de carne de prime eh o sea no no están muy rotas este dino me dará chicos a lo mejor si eh a ver y es bueno es bueno tiene más o menos nivel eh pero yo creo que si lo podemos eliminar sin problemas vale este suelta algo no a ver que suelta amigo oh ya entendí para qué sirve eso amigo eso lo que hace es bajarle el vigor no a mi criatura estoy en rojo oh está guapo eso amigo eh está chulo eh no me dio carne prime verdad ojo vienen estas estas desgraciadas amigo ahí vienen estas eh me las voy a tener que montar chicos yo creo eh me las voy a tener que montar por favor vale perfecto nos la montamos vale perfecto igual que a tu prima en la noche vale perfecto así ya las podemos matar amigo no no puede ser eh no no creo que estén tan rotas eh vale perfecto sin ningún tipo de problemas ahí queda una vienes para acá me vas a comer vale me vas a comer pero la polla me vas a comer pero esta la grandota la poderosa la mamadísima la venuda vale perfecto los brontos ya se separaron eh a lo mejor vale la pena eh matar un bronto eh chicos vean es que un vean con la carne normal un 20% que no está mal eh o sea no está mal no está tan tan feo eh pero con la carne prime amigo a lo mejor se también a la primera eh a lo mejor eh es que este está mamadísimo no es que está fuerte amigo a ver el otro a lo mejor el otro es de nivel un poquito más bajo y si es de más bajo pues lo matamos no no creo que me ataque este que está atrás no a ver a este nivel 30 chicos yo creo que este es bastante factible eh vale vamos a matarlo chicos que sea lo que dios quiera vale el otro no me ataca al parecer eh vale perfecto vamos a atacarlo perfecto lo atacamos sin ningún tipo de problemas aunque bueno también debería usar la ballesta no yo creo no a ver yo creo que con la ballesta lo mato más rápido no es que claro ve ve la rapidez no aunque ojo cuidado no me puedo acomodar vale perfecto ahí viene clac vale le damos otro y ahora yo creo que vamos a usar el arco chicos para que sea más rápido esto vean sin problema amigo no ya cuando aprendes a jugar un poquito te puedes defender perfecto otro más perfectísimo y el otro ni se enteró me da me da prime me da prime chicos me da prime eso es bueno eso es buenísimo y esta mendiga quítate mega la neura que como se llamará amigo vale perfecto es que va a ser una locura esto me dieron dos exactamente las que necesito se la quitamos esto y le damos carne prime y vean subió un 20 no con carne normal no pues ya van a ver cuánto sube con la carne prime es una barbaridad amigo es una barbaridad eh y eso yo sabía que subía más con la carne prime pero no sabía que tanto yo pensé que era una diferencia no sé de 5 o de 10 sabes o sea que realmente no valía mucho la pena pero no la diferencia es bastante enorme amigo bastante enorme por lo cual hoy está bien sabes vamos a darle aquí comedita perfecto porque se lo merece el 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 cómo se llama el raptor amigo el del tilla vale perfecto muy bien vamos a ver cuánto sube va a ser una locura chicos de nivel 180 de eficiencia al 100% bastante guapo que ahora sí ojo vi un allí mismo no creo yo que así me ha dicho ahí está uno a ver qué nivel eres bueno basura la verdad bastante feo pero vi otro amigo y otro de nivel color rojo ahí está véanlo de nivel que nada amigo nivel 15 no una barbaridad no está oye el gallimimos está horrible está estéticamente vean amigo 82 por ciento o sea prácticamente es más del triple si no me equivoco no sí o el si el triple sabes es una locura amigo es una barbaridad eh o sea con bálsamos y con carne prime muy bien muy bien no necesita esquive no necesita hacer el bug de la cama bueno si lo haces el bug pues de la cama pues está súper porque lo hacen más rápido sabes si lo puedes hacer hoy está bien no vale perfecto pues vamos a esperar que se amé y con dos de carne prime o sea una barbaridad amigo bastante bastante chido eh vale perfecto pues matamos a este crack sin un tipo de problemas y ahora sí esperamos a que a que este nazca amigo aunque aunque oigan chicos ahora sí necesito consejos serios de criar eh yo criar pues sé lo básico a ver el rato va a matar a esta ojo viene esta crack viene esta la matamos no la fondíamos claro que sí eh yo el tema de criar chicos pues soy me sé lo básico vale sé que obviamente tienen que hacer el delicioso oye este cara que me está molestando mucho no sé que tienen que hacer el delicioso chicos pero y que de ahí sale un huevo y de ese huevo pues lo tienes que poner en una fogato algo así etcétera no que incuba no y después sale el tera y después lo tienes que pues cuidarlo no darle comida que quiere caminar y quién sabe qué no más o menos sé cómo 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 es el tema de crianza no pero el tema de mutas y que de cómo mejorar la raza etcétera eso sí yo la verdad no sé nada eso si usted me dieran tips o consejos obviamente consejos básicos tampoco no van a decir una guía no van a poner una biblia vale algo que yo entienda se los agradecería mucho porque me gustaría en esta serie experimentar todo el tema de la crianza y a ver si tengo suerte y me sale un dino con muta yo que sea amigo tener un tera guapo sabes un tera mamadísimo no nomás teras me gustaría crear argentavis sobre todo pero bueno los argentavis aún no tengo el nivel para ellos sabes no tengo el nivel para andar pensando en eso amigo vale perfecto va a subir se termina la espera chicos sí sí dámelo dámelo todo dámelo dámelo papi perfecto perfecto chicos ya lo tenemos vamos a darle comidita para que vean que conmigo no sufren vale perfecto y ahora vamos a decirle que me siga y ahora vamos a mi base chicos de nivel bueno nivel 270 no vale perfecto pues muy bien no según yo ustedes me dijeron así que tiene que conseguir un nivel alto y uno de nivel intermedio para poder criar decentemente no así que bueno pues ahí está ahí está crack vale ahora me faltaría criar vale que eso va a ser una barbaridad no una locura amigo vale pero bueno yo creo que puede ser bastante divertido no bastante chulo experimentar sabes y antes de que salga el nuevo amigo prácticamente hacer todo lo que me falta en este juego amigo sería bastante clave vale perfecto y me aleje poquito de mi zona me aleje bastante de mi base amigo vale vamos a la base para poner estos dos juntillos obviamente hoy no vamos a criar vamos a crear en el siguiente episodio chicos tengo que preparar todo sabes tengo que poner ya sea 20 mil fogatas o algo así y aparte hacer como un cuarto especial yo que sé amigo hacerlo chulo ojo vean estas bendigas cosas es que vean hasta hacen que el juego se me trabe se me traba el juego amigo es que también o sea es una barbaridad lo mal optimizado que está esos bichos porque no hay otro bicho que realmente de tanto lag como eso también los escorpiones como les decía pero bueno de ahí en fuera amigos si no fuera por esas cosillas el juego me iría vamos 10 de 10 10 de 10 pero bueno así así está el juego chicos actualmente y ya no va a mejorar aunque de hecho no sé si ustedes saben y tengo mis dudas la verdad es que no sé si el nuevo arremóvil va a ser un juego independiente o va a ser una actualización de esto porque el no sabe bueno prácticamente en la nueva noticia la información que sabemos dice actualización sabes no dice como tal un juego nuevo algo así aunque lo dudo bastante que sea que sea una actualización o sea esto ya no se puede corregir sabes no creo a lo mejor sale el nuevo y este lo borra no algo así pero bueno ya veremos qué pasa chicos por lo pronto a finales de este año tendríamos el nuevo si dios quiere y si bien nos va bueno chicos vamos a saltar al vacío si me quito mucho daño no perfecto el raptor aguanta bastante bien bastante bastante bien pensaba que se iba a quitar mucha más vida pero bueno esto es un atajo sabes podré saltar otra vez no yo creo que si no bajamos por aquí tranquilo no de chill amigo facilito para toda la familia chicos ya me siento en casa ojo ahí viene el petera perfecto vamos a esperar que se recargue un poquito de la estamina y nadamos bien el raptor amigo el raptor abajo del agua es increíble o sea ni siquiera me da miedo entrar sin ver si hay un megalodón yo creo que también lo mato o sea no 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 hay problema amigo el rato el rato le está bastante roto es un dino que la verdad despreciado despreciaba mucho yo y ahora que lo estoy probando más oye vale mucho la pena honestamente sí amigo vamos a ir a casa a casa a casa oigan lo que he visto mucho es que bastantes youtubers están haciendo series en brutal eh oye un aplauso la verdad amigo eso se aprecia mucho eh se aprecia no nomás en brutal sino también otras dificultades no por lo cual hoy está bien amigo eh que los youtubers empiecen a hacer series de armovil otra vez está muy guapo amigo y obviamente hay que apoyarlo sabes porque no es fácil hacer una serie no es para nada fácil nada sencillo voy a este tera que es nivel 60 eh bueno se imaginan que fuera un nivel alto y yo como tonto dándole la vuelta a todo el juego para buscar uno sería una barbarina que lo tiene aquí en la casa sabes iba a ser bastante triste amigo lo iba a eliminar de puro coraje yo creo porque ya no tengo bálsamos por 10 sabes entonces muy bien perfecto ahí están los mochon trabajando chicos como debe ser crack como debe ser son mis esclavos igual que ustedes chicos igual que ustedes también ustedes sin darse cuenta son mis esclavos o sea ustedes al ver mis vídeos automáticamente son mis esclavos trabajan para mí me generan a mí se imaginan bueno en cierta forma si tiene sentido bueno más bien yo soy el esclavo de ustedes cabrones o sea andale subiendo episodio acá prácticamente cada dos días yo soy el esclavo o sea ustedes me siguen trabajando como 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 negro amigo la verdad eh la verdad es una locura eh a ver quiero juntarlos antes de despedir el episodio amigo ven ven a mí chiquito ven a mí chiquitita ven 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 te tengo un compañero que bueno te va a hacer el amor como una barbaridad eh te lo va a hacer una y otra vez sin parar oigan pero este no te muevas crack tú sabes tú no te muevas crack vamos a ponerle aquí en en esto vale perfecto que no sé ni qué es pero bueno lo vamos ahora sí a llamar a este crack a ver por favor petera por favor eh por favor ven para acá ven 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 vienes o no vienes a bien el otro bien pero pero por qué viene el caca chicos bueno el cacudo el cacudo quiere muerte no vamos a colocarlo otra vez acá oigan el fióma no más sirve no más sirve para dar caca no en el juego es una barbaridad a ver que por cierto si me subo y me bajo ah no no me quedo arriba de la montura no me gustaría para ir al techo sabes y ya seleccionarlo oigan que no va a venir este crack o qué pasa amigo bueno qué tristeza me da a ver por favor vienes bueno viene el otro bueno viene el otro bueno una barbaridad absoluta eh a ver mmm a ver si todos vienen a ver si todos vienen vienen todos si viene un caos por ahí si viene el petera por favor el petera no te quesas hallar vale perfecto vale perfecto pues detención a todos chicos ya me hice bolas aquí eh bueno chicos yo creo que aquí voy a dejar el episodio vale voy a estar aquí acomodándolo fuera de cámaras porque si no amigo me va a tardar una barbaridad en hacerlo y en nada chicos espero que les haya encantado este episodio y en el siguiente esperemos ya criar teras tener teradoncitos vale y obviamente escójanle un nombre a estos petera chicos nos vemos chao chao